hola artistas como están hoy miren estaba yo observando esta macetita antes yo la hacía mucho porque se vendía bien de pronto pues ya la dejé de hacer, muchos temas se olvidan lo bueno que se tiene este registro pintar flores es parte de pintar paisajes y estos son varios estilos de flores que tenemos para enriquecer nuestros paisajes y hoy vamos precisamente a realizar unas flores en una maceta esa será nuestra clase de hoy miren van a ustedes hacer un combinado así como un fondo un fondo difuso no sé si sea un jardín o sea una pared allá atrás y vamos a bueno vamos a pintar nuestra la sombra una mesa una mesa donde esté pues recargada nuestra maceta pintamos una mesa pintamos la sombra la sombra de lo que va a ser nuestra maceta y ahora si propiamente pues pintamos la maceta como la artesanía mexicana tiene mucho colorido pero pero lo vamos a hacer difuso difuso su colorido miren el brillo siempre es muy importante en una zona de brillo ya tenemos nuestra maceta y ahora bueno una base para lo que van a ser la zona de ramas es bueno poner una base para que no queden zonas claras y acá si pueden observar ustedes como voy preparando mis líneas mis líneas para cargar con bastante material y ya tengo listo mi bueno mi carga ya está lista para iniciar mis flores en la maceta y nos vamos sobre las flores recuerden que también tienen que manejar aquí la contención o sea no sobre llenar de flores sino que queden espacios de entre entre flores y flores acá hacemos unas caídas unas florecitas que se cayeron por ahí sin querer unas hojas y listo y listo ya tenemos una bonita maceta mexicana llena de flores llena de flores no sé que flores son pero son flores así es amigos este es nuestro video de hoy recuerden suscríbase denle like toquen la campanita y den un comentario y nos vemos en la próxima hasta luego chau 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 chau